Hola, sacamos unos segundos de una reunión en la que estamos participando para invitarte al inicio de la jornada por la democracia, mañana en una gran actividad frente a la Comisión Estatal de Elecciones a las 11 de la mañana. Como seguramente sabes, la semana pasada el juez Antony Cuevas descalificó a cinco candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana. Estos cinco candidatos fueron elegidos en un proceso ejemplar, participativo, democrático, con igualdad para todos los candidatos, que no les costó un centavo al pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, nos quieren penalizar con esta descalificación de nuestros candidatos. Esta decisión del juez Cuevas no sale de la nada y no es algo aislado. Forma parte de un patrón. En el 2011 se prohibieron las alianzas, que siempre habían sido posibles en la política puertorriqueña. En el 2023 los tribunales nos negaron el derecho de asociación que fuimos a reclamar, señalando que esa prohibición de las alianzas es anticonstitucional. Y ahora pretenden descalificar cinco candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana. Lo que está detrás de ese patrón es el deseo de los sectores corruptos y acaparadores que han gobernado y han monopolizado la política puertorriqueña por tanto tiempo, su deseo de mantener.